Bueno amigos, hoy queremos mostrarles cómo se hace un set de pestañas desde el inicio, desde la parte más básica, vamos a tomar fotos y en las fotos con mi celular de una vez vamos a hacer el diseño, un tip que yo tengo, entonces vamos a ir paso a pasito porque muchas personas nos están preguntando por pestañas en ojos de modelos reales como mi amiga Mónica, pero paso a pasito. Hoy vamos a diseñar un ojo de gato, pero un ojo de gato muy especial porque es muy cortico y acuérdense que ese ojo de gato es difícil de manejar si no elegimos los tamaños correctos, entonces vamos a ir paso a paso explicando cómo se hace todo un set de pestañas desde el inicio. Entonces nuestro primer paso es pedirle a nuestra modelo que nos mire muy de frente, miramos su ojito y lo tratamos de capturar, vamos a tomarle fotos de ladito, acuérdense, para escoger nuestra curvatura ideal, entonces la foto de un perfil de lado es muy buena, listo, y ahorita les voy a enseñar cómo mientras encima de la foto que yo tomé, ahí podemos hacer nuestro diseño y pasarlo al parche o a la cinta. Utilizo la misma foto que le tomé a mi modelo, la hago un poco más grande y sobre ella comienzo a diseñar. Recuerden que voy a hacer un ojito de gato, pero de medidas muy pequeñitas, más o menos cinco bloques, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Este mismo diseño, voy a comenzar más o menos en siete y voy a terminar en once, no muy largo porque si estas pestañas nos quedan fuera de la línea imaginaria que ya sabemos de la aleta de la nariz, el ojito no se nos va a ver muy bien, pero el diseño de gato hay gente que le gusta mucho, entonces vamos a escoger unas extensiones muy pequeñitas, ya les voy a mostrar las extensiones de nana y mona que vamos a utilizar. Con nuestra otra foto del lado, recuerden que nos puede ayudar para mirar qué curvatura. Aquí que vamos a mirar el tamaño de nuestro ojito, ella tiene un ojo de normal a grande, no es sobresaltado, tiene un tamaño natural porque recuérdense el puente de la nariz no lo sobrepasa. Yo creo que para ella, como vamos a usar unas extensiones pequeñitas en este diseño, podemos utilizar unas extensiones D. Entonces tenemos nuestro modelo con sus pestañitas totalmente limpias, vamos a hacer como les conté paso a paso, vamos a utilizar nuestros parches que también los pueden conseguir en nana y mona, ahí vamos a pasar el diseño que hicimos en la foto anterior, lo vamos a pasar al parche. Recuerden, para efectos de que no se les escape ninguna pestañita, pueden ayudarse luego de que ponen su parche, lo pueden acabar de cubrir con un poquito más de cinta o de tape para que no se escape ninguna pestañita y todo quede perfecto. Las cintas se ubican de las primeras en forma diagonal o de B, no importan las que necesiten utilizar, pero que cubran todas sus pestañas y así no van a tener ningún contratiempo al final. Le decimos a nuestra clienta que mire para arriba o que las mire a ustedes, así las pestañas van a descender y es mucho más fácil aplicar o posicionar el parche. Listo, ya le pedimos a nuestra cliente que cierre los ojos y le decimos que desde ahí hasta que terminemos el set no va a abrir sus ojos. Una cosa que pueden hacer o corregir, yo siempre levanto un poquito de acá y bajo el parche. Así, si alguna pestañita estaba por aquí al final escondida, puede salir. Le preguntamos a nuestra clienta si algo le molesta con los parches, no. Esta es la forma, ojo, esto se hace antes de dibujar porque esto es agua o es material acuoso, es húmedo y si limpian antes o hacen el diseño antes de aplicar o limpiar el exceso de grasa de las pestañas, obviamente esto se va a volver un desastre, entonces primero se hace sin el diseño o sin el dibujo. Listas nuestras pestañas, recogemos esto, vamos a listar el cristal, un cristalito también que lo pueden encontrar en nuestra página, pero recuerden que yo siempre sugiero que trabajen cubriéndolo con unas cintitas. El número de cintas que necesiten para hacer las gotitas, así su cristal siempre va a estar limpiecito y cada vez que cambien la gota o la refresquen, pues no van a haber restos de pegamento en su cristal y la gota va a estar muy fresca siempre. Entonces, recuerdan la foto que teníamos aquí, que teníamos grande, yo había hecho el diseño acá, ahora este diseño de cinco bloquecitos lo vamos a pasar al parche. Vamos a hacer un diseño de un ojo de gato, caray, vamos a comenzar con números muy bajitos, siete, ocho, nueve, diez, y solo vamos a ir hasta el once. Como recuerdan en uno de nuestros videos anteriores, naturalmente Moni no tiene ojos de gato, pero a ella le gusta ese efecto, entonces lo que podemos hacer es colocar aquí extensiones largas, pero no muy largas que sobrepasen nuestra línea, que se las marco aquí con el marcador de la aleta de la nariz a la colita de la ceja, así las pestañas que van a estar aquí o las extensiones no van a ser muy largas, no va a sobrepasar esa línea y los ojos se van a ver muy bien, pero tengan en cuenta que tienen que comenzar con unas extensiones muy bajitas, siete, ocho, nueve, diez, y once. Como ya nos vamos a entrar en materia, no olviden siempre de la marca que sea, pero vuelven a desinfectar sus manos. En esta ocasión vamos a usar para este diseño o las pinzas que voy a utilizar en esta oportunidad son control, ya saben que la pueden encontrar en nuestra página, estas son para separar, también puedo tener la opción de balance, recuerden la puntita, verdad que es como un ganchito, esta también me puede separar, ayudar para separar y para aplicar definitivamente mi pizza preferida, que es la de mi nombre, nanita, con eso voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar tamaños muy pequeñitos, como pueden ver aquí, ocho, siete en nuestra cajita de mix, tenemos desde los tamaños más corticos y si necesito más voy a trabajar tamaños 10 y 11 3D. Este va a ser un set de volumen ruso, todas nuestras extensiones que vamos a utilizar hoy son de volumen, entonces, algunas 3D y vamos a tratar de hacer un efecto mucho más fuerte en la esquinita y vamos a usar unas poquitas 5D para darle un efecto más fuerte. Ahora, obviamente, nuestra gotita de pegamento, entonces, listas mis pinzas para aplicar y separar, voy a comenzar a hacer la aplicación, normalmente yo comienzo desde el medio del ojo hacia afuera y dejo el final para trabajar como las esquinas, entonces, lo vamos a hacer como bloquecitos, también, normalmente, yo trabajo primero un ojo y luego termino el otro. Es mi técnica, pero ustedes saben que pueden trabajar de bloque a bloque, uno aquí, otro acá, trabajar los dos ojos, como cada quien se sienta más cómoda, pero esta es mi forma, trabajar un solo ojo y luego paso al segundo. Ok, voy a comenzar con el bloquecito del número 9, ya saben cómo hacen, separan muy bien, eligen su pestaña natural, aplican en el pegamento y aplican su extensión, nuevamente, levantan la extensión, van a separar su pestaña natural en la mejor dirección, introducen en el pegamento y aplican. Y así, sucesivamente, otra, voy a buscar otra pestaña natural. Separan, pegamento y aplican. Bueno, acuérdense que las pinzas les ayudan también, no solo para aplicar y separar, sino para darle la forma o la dirección correcta mejor a las pestañas naturales, porque a veces están un poquito desordenadas, entonces debemos encontrar la dirección correcta y luego sí hacer la aplicación. Aquí vemos que nuestra amiga tiene las pestañas muy pegadas al parche, perdón, acuérdense, otro tipo. Un poquito de cinta y con un ligero levantamiento, que no se vaya a abrir el ojo, las pestañas naturales quedan más expuestas, más levantadas y va a ser mucho mejor. ¡Gracias! 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 Pues ya terminamos el segundo ojo, les pedimos a mis perro. Bien, está aquí. Vamos a peinar sus extensiones. Con la ayuda de las pinzas se fijan que no haya quedado nada pegado al parche. De esta forma que puedan levantar todas sus extensiones. Así se van a dar cuenta que el parche está nada pegado. Recuerden, 7, 8, 9, 10, 11, un diseño de ojo de gato. No tuvieron que hacer muy largas extensiones. No se sobrepasa la línea y yo creo que se va a ver muy bonito. Le vamos a pedir a nuestra cliente. Normalmente no se pide que se abran los ojos con la luz encendida, pero por efectos del video lo vamos a hacer así. Vamos a retirarle los parches a nuestra clienta. Otro parchecito. Peinemos nuevamente para que cuando le abren sus ojos estén súper bien. Si se dan cuenta, se nota, pequeñito, pequeñito, pequeñito y se va haciendo más grande. Tal cual como es un ojo de gato. Y le pedimos a nuestra cliente que abra los ojos. Nada pegado. Bueno pues así es que se hace un set de inicio a fin y este es el resultado final. Esperemos que nuestros lochistas que estaban deseando ver este video paso a paso desde el principio hasta el final les pueda hacerte mucha ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!